Desde el Congreso de la República se tramita un proyecto que busca proteger a las mujeres víctimas del ciberacoso, salvaguardando su integridad, dignidad y su vida privada. El ciberacoso no necesita que el acosador y la víctima se encuentren cerca, ya que se puede hacer daño desde cualquier parte del mundo y puede ser de diferentes tipos. 1. Discriminatorios, insinuaciones inapropiadas u ofensivas en redes sociales. 2. Envío de materiales sexualmente explícitos no solicitados. 3. Violencia verbal u ofensiva asociada a la condición de género o a la apariencia física. El proyecto pasaría a segundo debate para adoptar medidas de prevención, protección y reparación a las más de 2.345 víctimas de violencia de género digital en Colombia.